Bueno, una vez que ya queda definida la exponencial, podemos definir las funciones hiperbólicas de esta manera El seno hiperbólico es la exponencial de x menos la exponencial de menos x entre 2 El coseno hiperbólico es sumar estas exponenciales y dividir entre 2 ¿Y cómo podemos definir las demás? Tangente hiperbólica, cotangente, secante y cosecante Pues como ya hemos visto, ¿no? Como división de el seno y el coseno hiperbólico de esta manera Entonces esta es otra forma de definir las funciones hiperbólicas Que es a partir de la exponencial y es la forma más usual Porque es la más simple, la exponencial es una función muy estudiada, muy conocida Entonces simplemente seno hiperbólico y coseno hiperbólico se definen a través de las exponenciales Y resulta que estas definiciones son consistentes con las que vimos a través de una hipérbola Es decir, equivalen a esas definiciones Si nosotros elegimos un número x, por ejemplo, no sé, 1 Digamos que x vale 1 Y en una hipérbola nosotros representamos un área de 1 Y nos fijamos en la coordenada y del punto Resulta que esa coordenada y es igual a esta expresión Pero para demostrar eso a través de la hipérbola es más complicado Se hace en el libro que les recomendé de Sherbató Por si les interesa ver cómo es que se hacen esas demostraciones Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!